Y nosotros una vez más estamos aquí en N9 Federal, edición mediodía. Le agradecemos a Nathalie Sepúlveda y a Marco Mecina, quienes cotidianamente están con ustedes aquí en el noticiero. Nosotros le pedimos prestado un momentito, un espacio para hablar de política, que nos encanta, nos gusta. Y en esta oportunidad con Roy Nikish y Aida Ayala. ¿Qué tal y cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia. Bueno, en el último tramo de campaña, Aida, recorriendo los barrios, ¿cuántos años estuviste vos como Intendente de Resistencia? 12 años. ¿12 años? 12 años. Y la verdad que volver hoy, el contacto, bueno, estuve siempre en realidad bajando a los barrios, hablando, compartiendo. Y el afecto de la gente, es el motor que me guía todos los días a seguir, a trabajar, a no bajar los brazos. Y el dolor además que se siente en los sectores más vulnerables, no tan vulnerables. Hoy la indigencia duele. La familia no tiene certeza. En la mañana se va a poder comer un plato al día. Estamos hablando de un Estado ausente. Y la verdad que eso nos anima con más fuerza a volver. Aida, bueno, después vamos a preguntar si quiere volver a ser Intendenta, pero eso lo dejamos en suspenso, porque está habiendo mucha gente de resistencia. Y Roy, también recorriendo la provincia, recién estábamos hablando de Tres Isletas, de Castelli, bueno, estuvieron en Villanja, en la zona de Pineda, de Charata, ¿cómo anduvo este recorrido? Mirá, hemos recorrido casi toda la provincia, no la totalidad de las localidades, pero en algunas hemos estado hasta dos y tres veces. Realmente sorprendido, sorprendido gratamente, porque a pesar de esto que manifestaba Aida, la situación dura en lo económico, dejó de lado el tema de la pandemia, es decir, una inflación galopante que esquilma nuestros bolsillos todos los días, a pesar de todo eso hay mucha gente que se moviliza, que se suma, gente que estaba desmovilizada y gente que no participaba en política sumándose. Es decir, dos caras de la moneda. De un lado la crisis que se está viviendo y por otro lado el no bajar los brazos de participar. Así que esto nos ha motivado mucho, nos ha movilizado, realmente ha sido una campaña gratificante. Es raro decir en política que la campaña sea gratificante, porque realmente la gente acompaña, acompaña con ganas, gente boleteando en cada una de sus localidades, completando con tranquilidad y normalidad la cantidad de fiscales que hacen falta. Así que bien, 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 muy motivado y bueno, esperando que este 12 de septiembre la ciudadanía chaqueña vote más como chaqueño y no como una cuestión radical o peronista y que como chaqueño y como ciudadano demos una señal de qué es lo que estamos sintiendo cada uno y qué es lo que pretendemos para adelante. Y está mi amigo Fernando Romero, seguramente mirando la televisión. Yo le cuento que yo tengo a mi amigo Julio Weisman que me carga, porque él dice que él se levanta temprano y que yo me acuesto muy tarde. Pero Fernando Romero, yo no sé si duerme. ¿Duerme Fernando Romero o trabaja las 24 horas por? Realmente tiene una metodología interesante. Es decir, es muy ordenadito, planifica bien, está permanentemente activo. Yo decía en el tema del teléfono, claro, que una de las características que él tenía cuando era jefe o de una zona o de una comisaría, él permanentemente estaba en contacto con toda la tropa y les recordaba los cumpleaños y todas esas cuestiones. Pero lo interesante de esto es que el haber recorrido y haber estado en localidades donde él fue protagonista en materia de seguridad, no hubo encontrado un solo lugar donde haya alguien manifestado algo en su contra. Al contrario, predisposición, trabajo, instituciones, hablo de instituciones y hablo de personas. Así que bueno, creo que su incorporación como independiente a esta es un desafío para él. Un hombre que después de 30 años de estar al frente de la institución policial, llegar al máximo cargo, renunciar porque no se quería cumplir con la ley y la justicia después le dio la razón a Fernando. Es decir, creo que eso le da un grado de honorabilidad muy fuerte y bueno, es uno de los motivos por el cual él nos acompaña, integra esta lista multisectorial y multipartidaria. Aida, ¿cómo ha sido tu decisión de acompañar esta lista teniendo en cuenta también de que la UCR estaba en ebullición, que estaba también una figura tan descollante como Rosas al frente, en esta interna, como Leán Rasvero, que fue también tu colaborador, tenemos que decirlo, que fue tu secretario de gobierno, tu jefe de gabinete prácticamente. Claro, él ya lo hizo conocer, resistencia, de mi mano, barrio por barrio, y sí lo volvería a hacer, y yo quiero definir que hablábamos de Romero, de Fernando, con una palabra, coraje. Coraje. La gente necesita diputados con coraje, gente con coraje, porque ¿saben qué? Tiene esperanzas. Y eso es lo que le brinda esta lista, de la cual estoy orgullosa de participar, porque hay gente nueva, o sea, definitivamente nueva. La gente pedía una renovación de verdad. Claro. Y nosotros en la provincia, todos los candidatos que están, son realmente personas, mujeres, hombres, jóvenes, con coraje, que dijeron, vamos a ingresar a la política para cambiar la política. Pero no un séptimo lugar para que nadie, para hacer campaña y que no entre. No, Romero, esta chica de Sáenz Peña, Silvina Caspero, Guillermo Ledema, que estaban con su vida resuelta por ahí, pero dijeron, no, vamos a ingresar a la política. Yo estoy orgullosa porque este es el cambio que propiciábamos nosotros, ya antes, en el 2013, de que no sean las mismas caras. No somos las mismas caras, por lo menos a nivel provincial. Y a nosotros nos acompaña un joven de Sáenz Peña, que es secretario de Obras Públicas, 33 años, o sea, no hay ninguna... Pablito Álvarez. Pablito Álvarez. Pablito, le decimos nosotros, pero bueno. O sea, no hay otras listas que tengan tanta gente joven, 30, 33, 36 años. Y hablo a nivel nacional. Y, lógicamente, con Roy, nosotros ponemos a disposición de la gente el testimonio de nuestra gestión. Es la experiencia y es la renovación. La experiencia de lo que se hizo, de lo que hizo Roy en la provincia. Cuando la gente nos dice, ¿y qué van a hacer en educación? ¿Y qué va a pasar en salud? Esto ya pasó. En salud estaban todos los insumos, estaban los hospitales en orden. En educación, los chicos tenían todos los útiles que debían tener en esa época. Era una administración organizada. No estamos hablando de algo imposible, de utopías. Estamos hablando de lo que ya fue la provincia del Chaco, con el mejor gobernador que tuvo nuestra provincia. Y eso es lo que nos anima. ¿Y por qué nos anima? Porque no es una lista más. Esta es... No son bancas nada más. Estos son sueños, son esperanzas que necesita la gente. Y es un camino para volver a gobernar la provincia del Chaco, con nuestra experiencia. Para volver a gobernar cada uno de los pueblos. Para volver con nuestro proyecto, que es de verdadera inclusión. Ahí le preguntaba justamente cuando dice, ¿y volver a gobernar Resistencia, Ida Ayala? Vos sabés que la gente me pide, ¡Ida, volver! La gente me pide, dice Rosa. No, 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 no. No, 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 sí. Pero por mí... No, no, porque por ahí... Ahí no volvés. Tengo un amigo en Dugrati que decía, la gente me pide que sea presidente de la Cámara de Comercio. Iba él y votaba con su familia. Claro. Bueno, vamos a ver ahora qué dice la gente en estas elecciones. Porque uno puede tener... El perro lo descarta. Uno sí tiene que empezar desde abajo. No por mí, ¿eh? No por nosotros. O bien por nosotros. Por nuestros hijos. Por los hijos de nuestros hijos. Porque por ellos estamos trabajando. Por eso yo no bajo los brazos. Porque nosotros decimos que hay otro camino. Y es lo que representamos con Rodríguez. ¿Cómo es la relación que usted tiene en estos momentos con el gobernador de la provincia del Chaco? ¿Cómo están con el gobernador, Capitán? ¿En buenos términos, en la campaña? Y a ver, en lo personal no tenemos contacto. Es decir, creo que el último llamado que tuve fue allá por noviembre del 2019. Era un mes antes de asumir él. Después hemos tenido algunas reuniones el año pasado. Y después, o sea, el tema de la pandemia. Y bueno, digamos, en lo personal no tengo... Pero hay una cordialidad, digamos. Yo respeto a la institución y respeto a las autoridades. Eso es una cuestión natural para mí. Así que en ese sentido, la relación se da más en el debate en la Cámara de Diputados. Claro. En los proyectos nuestros que no avanzan. Y a veces la imposición del número por parte del oficialismo en algunos temas que nosotros podríamos aportar. Inclusive alguna opinión que enriquezca al proyecto. Pero bueno, hoy diría no hay relación, digamos. Simplemente de respeto institucional. Roy, ¿cómo sigue ahora la campaña, Aida? Estamos ya en las últimas horas. ¿Se prevé un acto? ¿Se prevé una caravana? ¿O se cerró ya con la conferencia de prensa? ¿Van a seguir con los barrios trabajando? Mira, trabajar se trabaja. De acá hasta el domingo se trabaja. Se trabaja. Es viernes a las 8 de la mañana. No se puede hacer publicidad, ni actos, ni reuniones. Pero la tarea sigue. Esta tarde yo estoy en Margarita Belén. Y a la noche, bueno, a la tarde, arranca en Piacentini, calle 5, una movida organizada por Guillermo Ledesma, en donde va a haber más de 50 emprendedores. Ahí va a haber bandas de música. Y obviamente los candidatos vamos a estar, en el caso mío, cuando vuelva Margarita Belén. Y mañana vamos a seguir boleteando y en toda la provincia. Yo me toca visitar todavía dos localidades acá cerca para cerrar algunas cuestiones. O sea que, en definitiva, hemos hecho una campaña muy austera también, por los pocos recursos, pero muy gratificante, como te dije al principio. Y el acompañamiento de muchísima gente que no pertenece a nuestro partido. Hay muchos peronistas que están trabajando. Y como digo, no es que se han incorporado a la Unión Cívica Raical, ni se han incorporado a nuestra alianza junto por Chaco Más Evolución, sino que simplemente como ciudadanos, como chaqueños, creen. Esto decía Aida, que hay otro camino. Y entonces, la cosa, ellos la perciben mal, y obviamente que nosotros decimos que al no elegirse intendente, ni gobernador, ni presidente, es el momento en donde nosotros tenemos que calificar a nuestros funcionarios ejecutivos a los efectos que ellos lean cuál es el pensamiento. Si el gobernador y el presidente reciben un voto favorable, obviamente las cosas nos van a cambiar si tienen la convivial en todo el pueblo. Y nosotros creemos que hay que cambiar cosas. Así que, a lo que se apunta es a eso. Inclusive, nosotros vamos, todos los chaqueños, a rogar que Dios ilumine a nuestro gobernador, que ilumine a nuestro presidente, para que los cambios que hagan después del 12 de septiembre sean para bien. Sería muy hipócrita de nuestra parte esperar que las cosas sigan mal para poder ganar las elecciones del 2023. Lo que pretendemos es, como dice Guillermo Ledesma, seamos una trinchera para frenar el retroceso, intentemos los dos próximos años recuperar terreno, pero fundamentalmente preparémonos para el 2023 hacer una propuesta con personas creíbles y trabajar todo el año 2022 en lo que va a ser, digamos, la alternativa que nosotros tenemos que plantear. Así que, por ahí pasan las cosas y no lo reitero, no es una elección de radicales o peronistas, esta es de chaqueños. Por eso nosotros pedimos el acompañamiento con mucha humildad y con mucho respeto, con mucho respeto a toda la ciudadanía chaqueña para la 503 letra B. Aida, te pedimos que le dejes un mensaje a esta Cámara, a la gente de Resistencia, sobre todo, bueno, a la gente del Chaco, pero tus compoblanos de Resistencia, porque siempre me gusta ir con la verdad, no es fácil gobernar Resistencia y no es fácil gobernarla por tantos años. Y además con un equipo, porque veo caras conocidas aquí que te siguen acompañando, sin equipo es imposible, ¿no? Sin equipo es imposible y no es fácil gobernar tantos años como vos lo hiciste. Así que, bueno, te pedimos que le dejes un mensaje a la gente. Bueno, a las mujeres, a los jóvenes, les pedimos humildemente que nos acompañen a la lista 503B, porque estamos definiendo una gran diferencia que va a existir o que existe en el país. Yo recuerdo en el 2017 cuando el kirchnerismo tiró piedras para voltear un gobierno. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros ponemos piedras para que recuerden a los que injustamente murieron en esta pandemia. Una pandemia mal administrada, una pandemia que es responsabilidad del presidente. De abajo hacia arriba tenemos que cambiar. Depende de ustedes, depende de cada uno de ustedes, de nosotros. Juntos por vos. Juntos por Chaco. Gracias, Aida, por la confianza en nuestro medio. Y, Roy, un mensaje también a esta Cámara para toda la provincia. Bueno, en primer término, agradecer de parte de mi familia y la mía el de haber podido transitar estos 14 años con total tranquilidad y normalidad por el Chaco sin que se nos señale absolutamente nada. Creo que eso nosotros hemos valorado muchísimo. Y en esta instancia, como decía yo hoy, pedirle con mucha humildad y sobre todo con mucho respeto nuevamente el acompañamiento. Nosotros hemos gobernado la provincia. Lamentablemente, hoy se vuelve a revalorizar esta gestión de este gran equipo que tuvimos del año 2003 al 2007 porque seguramente las cosas que se hicieron después no fueron las correctas o las que necesitamos. Y queremos iniciar un nuevo camino, un nuevo camino que lo queremos culminar en el 2023 con una propuesta concreta, seria, responsable de retomar el camino de crecimiento y de reconocimiento que tenía la provincia cuando nosotros gobernábamos. CETCHEP era valorado como una de las empresas mejor administradas e innovadoras en la Argentina. Nuestros proyectos de salud pública de historia clínica electrónica era único en América Latina y lo pusimos en marcha con mil computadoras en los centros de salud y en los hospitales funcionando para que los profesionales que nos atendían puedan cargar nuestros datos. Ni hablar de educación. En educación pusimos, aunque era políticamente incorrecto, decir que la educación era el eje de nuestra gestión de gobierno y pusimos todos los recursos que había que poner, los necesarios, aún a sabiendas de que con eso no estábamos por ganar las próximas elecciones pero sí cumplíamos con el compromiso de vida que uno tiene porque a nosotros no nos eligen para ganar elecciones sino para administrar los recursos de todos. Así que este 12 de septiembre queremos una señal, una señal positiva para iniciar este camino y lograr digamos en el año 2023 la posibilidad de volver a retomar el camino del crecimiento equitativo con inclusión para todos. Muchas gracias Roy. Gracias a vos. Gracias Aida. Gracias. Y el domingo se juega el futuro de los argentinos, el futuro de los chaqueños y el futuro de la unión cívica radical. ¿Por qué no decirlo? Muchos hablan de humildad y respeto. Muchos hablan de que hay que abandonar la soberbia y hay que escuchar a los jóvenes. El respeto y la humildad fluyen en Aida Ayala y en Roy Nikis. No desde ahora. Esto es una opinión personal desde siempre. Es fácil predicar humildad pero después es difícil ejercerla. Aquí hay humildad y respeto y nosotros también eso agradecemos en lo personal y como medio de comunicación. Hay que decirlo. La humildad se predica pocas veces fluye o se hace naturalmente. Así que gracias Roy gracias Aida por la humildad y el trato que nosotros tuvimos siempre y esto hay que agradecerlo públicamente. Después las urnas darán su veredicto el día domingo. Nos encontramos en Noticiero Nuevo.